Los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio personal. Los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio personal. Bien, en minutos vamos a volver al Tribunal Supremo de Justicia para escuchar declaraciones del presidente del Tribunal, Michael Moreno. Vamos a tener la señal en este momento, escuchemos. ¡Gracias!